Bueno, un año más está con nosotros. Y por último, pero no menos importante, queremos agradecer también a todos los voluntarios y a todos los miembros del equipo de TEDxUdeusto que han hecho posible que este evento salga adelante. Como muchos ya sabréis, TEDxUdeusto es un evento organizado exclusivamente por estudiantes que intentamos compaginar nuestros estudios con la organización de este gran evento. Así que, por favor, quiero hacerles pasar para hacer una foto de cierre a Gusto y a Mique, que se me ha quedado en la ciudad del evento, al departamento de comunicación, a Dios, a Alex, a Miguel, a María y a Lucía, al departamento de comunicación, a Gonzalo, a Ana, Lucía y a Miguel, a departamento de comunicación, a Julio Cala. Agradecerle a Miguel, a Miguel, a María y a Miguel, a María y a María y a María. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, hacéis que esto merezca la pena, que merezca la pena venir aquí, que merezca la pena estar con esto, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias y hasta el año que viene.